Este viernes se vence el plazo para que los taxistas con unidades modelo 2001 realicen el cambio de vehículo para modernizar la flota. En el Consejo de Transporte Público dicen que los que faltan de realizar el trámite son una minoría y afirman que el hecho de que las oficinas del registro estén cerradas no es una excusa válida para no hacer el trámite, por lo que no se darán prórrogas. Me parecería a mí que lo que me indicas ahí sería la gente que posiblemente en este momento no tiene el vehículo y lo que está solicitando en este caso es una prórroga extraordinaria que para efectos administrativos ya se sale, por lo menos lo que nosotros habitualmente hacemos. Sin embargo, como te digo, posibilidades hay. No es un condicionante en este momento el hecho de que el registro esté cerrado dado que nosotros damos el tiempo prudencial después de hacer la etapa 1 que es con el Consejo de Transporte Público y después lo que entramos es en una fase de monitoreo. Del mismo modo, se recuerda que quienes tengan carro modelo 2002 pueden desde ya iniciar el cambio y no esperar hasta finales de año. La experiencia del año anterior, este Consejo se ha abocado enormemente a una modernización de todos sus servicios. Yo diría que a la opinión pública lo que podríamos, como mensaje final, indicarles que desde ya aquellos concesionarios que posean una unidad 2002, pues desde ya estamos esperándolos acá, ¿verdad? No esperen el mes de diciembre, ¿verdad? A que eso se pueda consumar, sino que desde el mes de enero tienen ya la posibilidad de acercarse para ejecutar ese cambio, ¿verdad? Y no dejar, ¿verdad? Que es un tema cultural para finales de año, ¿verdad? Por todas las situaciones que normalmente ocurren, ¿verdad? El año anterior se retiraron más de 400 concesiones a dueños de vehículos quienes se atrasaron en la renovación de los carros.